Tenemos ya al flamante campeón, esperando para hablar con él, Rafa Nadal. Buenas noches, muchísimas felicidades. Enhorabuena, Rafa. Muchas gracias, buenas noches. Nos decías antes de viajar a Montreal que tenías tú mismo serias dudas de cómo ibas a jugar en esta pista dura. Hijo, la verdad es que te ha salido una semana perfecta. Pues sí, bueno, dudas son siempre, ¿no? Cuando vas a cualquier torneo uno tiene siempre dudas y yo creo que las dudas son buenas, ¿no? Si no es sinónimo de arrogancia y en este caso pues siempre suelo ser muy prudente, ¿no? Es verdad que siete semanas sin competir y venir a competir la primera semana a un torneo como Montreal, que están todos los mejores jugadores del mundo, una pista que es rápida, pues sabes que te puedes ir fuera en la primera ronda. Por suerte pues me preparé bien, entrené bien la semana que llegué previa aquí y pude llegar bien competitivo a la primera ronda y después he jugado creo que un torneo fantástico. Rafa, dos títulos en superficie rápida. ¿Qué torneo ha sido más importante para ti? El de Indian Wells cuando volvías de la lesión o este aquí en Montreal en el que has ganado al número del mundo. A Nova Djokovic. Bueno, son situaciones diferentes, ¿no? Los dos son torneos muy importantes, los dos son Master 1000. No cambia el hecho de que ahí pues era el tercer torneo que conseguía, aquí es el octavo del año. No cambia la importancia, ¿no? Son dos torneos muy importantes para mí y eso pues hace que sea una emoción especial. El año que estoy viviendo es muy muy especial y muy agradecido a toda la gente que me sigue, que me apoya y que me apoya durante todo este tiempo.